Seguimos en punto de partida, nos visita Darío Montenegro, referente de la salud pública santafesina, referente de la asociación santafesina de medicina general y familiar, director del hospital protomédico. Darío, gracias por estos minutos. Bueno, gracias. Hace unos días una charla muy interesante en el ámbito gremial, auspiciada o generada por Ciprus, tiene que ver o tuvo que ver con la biomedicalización, entre otros aspectos. Biomedicalización, bien digo, que tiene relación con el uso abusivo de tecnología en el ámbito sanitario, ¿no? Ligado esto a los negocios. Claro, o sea, digamos, el encuentro rondó fuertemente sobre eso y me parece que es válido hacer una diferencia entre lo que es el concepto de medicalización, que se entiende aquellas situaciones que son patologizadas que previamente no lo eran. Por ejemplo, estos estadios de prediabetes o estadios de cierta salud que la ciencia los transforma en enfermedad. Pero esta ciencia que lo transforma en enfermedad, en general, tiene un sustento muy pobre. O bien lo tiene en términos de la infiltración que hacen las corporaciones sobre los organismos estatales, sobre todo del mundo europeo anglosajón, que es un hecho concreto de cómo el complejo médico industrial y el capital financiero penetran a estos sectores de la investigación para transformar en enfermedad de situaciones que no lo son. Y por otro lado, la biomedicalización, que es un concepto que más tiene que ver con esto de que uno supone porque hay una información circulante que no es generada por los trabajadores de la salud, sino más bien por la mediatización de las enfermedades y las cuestiones de la modernidad, entre comillas, que nos dicen que si usted se hace tal o cual estudio, bueno, va a zafar de tener alguna enfermedad que cause la muerte, por ejemplo. Claro. Hay una tendencia creciente, Darío, a la utilización de la tecnología y esto está ligado, como bien decías, a una industria médica, a una corporación médica, a un sector donde los bancos tallan cada vez más fuerte. Es un negocio financiero ligado a la salud, ¿no? Claro. El capital financiero en una asociación no tan directa con el complejo médico industrial farmacéutico, de alguna manera ha infiltrado, porque es la realidad, ha infiltrado a la Organización Mundial de la Salud y ha infiltrado también organismos serios que durante muchos años fueron referentes, tal el caso del famoso CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, a partir de investigaciones patrocinadas por el capital financiero y no por el Estado y definiendo nuevas situaciones como enfermedades a las cuales se le ofrecen terapéuticas que en general son de muy alto costo. Y esto hace y tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en la salud en Latinoamérica, porque suele ser causal de bancarrota, tanto en lo personal, porque si hay alguien que está requiriendo el uso de una determinada tecnología o una droga que es ofrecida como mágica para la respuesta de situaciones que por lo general son muy graves, que tienen que ver con enfermedades discapacitantes, etc. Bueno, hay un nicho ahí muy grande y extremadamente poderoso en esto de convencer a la población de que si usted se biomedicaliza, es decir, va y le solicita a su médico tal o cual estudio que usted escuchó en la radio, le llegó por el Facebook o le llegó a través de un mensaje de WhatsApp, que justamente es la metodología que utiliza el Complejo Médico Industrial Farmacéutico para instalar en la conciencia de la ciudadanía la importancia de acceder puenteando a su equipo de salud o a su médico o lo que fuere y exigiéndole que le prescriba esta situación, que es una tendencia, algunos dicen de la modernidad, pero que tiene mucho que ver con esto de pensar de que vamos camino a la inmortalidad, o sea, como que nada nos detiene en el avance de la ciencia y en realidad muchas de las investigaciones serias que terminan después poniendo en tensión estas prácticas o estos tratamientos modernos, terminan después desacreditándolos y hasta quitándolos de circulación y hasta prohibiéndolos. Y es toda una situación compleja. La paradoja del caso, Darío, es que el gasto en salud, la inversión en salud, como se la vea, va creciendo a nivel mundial, es un fenómeno que crece a nivel mundial y no se discute tanto. Uno no escucha a los medios de comunicación mucho, no escuchás la discusión sobre el crecimiento continuo, permanente, progresivo de la inversión en salud. Sí, sí, y desde ya que, por ejemplo, un caso paradigmático es el trastorno de déficit de atención en la población infantil con o sin hiperactividad, que inclusive los datos con que habitualmente se manejan en términos de prevalencia, es decir, de casos que existen en lo habitual de este tipo de trastornos, se utilicen estadísticas del mundo anglosajón, donde ya de por sí hay hasta una diferencia establecida en cómo se clasifica el trastorno de déficit de atención. Existen dos instrumentos internacionales que permiten esta clasificación. Uno es el DSM-IV, que es un manual de estadísticas que se aplica en trastornos de la salud mental y neurológicos. Y otro es el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades que utiliza el mundo europeo. El mundo estadounidense que usa el DSM-IV, con uno del listado de signos y síntomas que tiene el trastorno de déficit de atención, ya lo califica. Es decir, de 7, 8, 10 signos que pueda haber, ya con uno, es suficiente para definir que alguien sufre este trastorno y medicarlo. Mientras que en el mundo europeo se requieren tres signos para clasificar y definir el trastorno de déficit de atención. Esto hace de que haya una medicación, que es el metilfenidato, que se pone a cuenta justamente de este tipo de trastorno. Y la verdad que hoy en nuestro mundo, ya sea por el impacto que tienen las nuevas tecnologías, la situación de la modernidad, etc. Es muy difícil encontrar un niño que esté quieto todo el tiempo. La hiperactividad también es un reflejo del mundo moderno. Y el abordaje de esto quizá más tenga que ver con el juego, con las cuestiones que necesitamos todas las personas cuando somos... Sí, con prestarle atención a los chicos, a los padres que no tienen tiempo para estar con sus hijos. Exactamente. Y además también el complejo médico industrial farmacéutico ha sido muy hábil porque se ha metido también a nivel de las escuelas, a nivel de las asociaciones de enfermos por este trastorno, como ocurre también con otras enfermedades. Entonces la industria patrocina muchos de estos grupos e instala rápidamente que aquel niño o niña que está hiperactivo, que mueve los pies todo el tiempo o que no presta atención o que se aburre durante el aula, en la clase, es un niño que tiene déficit de atención y hay que medicarlo. Bueno, en realidad el problema, obvio que hay situaciones en las cuales la medicación es necesaria. Esto no es una cuestión negativa o de negación sobre la medicación. Sí, claro, hay una sobreprescripción de esta medicación porque inclusive la prevalencia nuestra es más baja, digo, del TDAH, pero está claro que nuestra población infantil hoy y máxima en la crisis económica en la que estamos insertos, son también un reflejo de nuestras infancias, de lo que ocurre en el mundo adulto y también de lo que ocurre en la escuela, de lo que ocurre en donde la infancia se desarrolla. ¿Por qué es importante esta discusión no solo hacia la comunidad sino también hacia la comunidad médica? Es muy importante porque, a ver, por un lado medicalizar, como decíamos recién en el caso de estos trastornos que no son tales pero que ya son identificados como trastornos y reciben una medicación, una medicación, una molécula farmacológica que ya de por sí, entre otras cosas, produce un retraso del crecimiento. Estamos hablando de niños, niñas que están en edad de crecimiento. Esta medicación irrita, es decir, trastorna todo el proceso evolutivo de ese niño en crecimiento y, bueno, obviamente que esto trae aparejado dificultades muy importantes en la edad adulta y también en la adolescencia. Y, por otro lado, también impone esta lógica de que para todo hay una molécula que nos va a salvar y nos va a resolver los problemas en el campo de la farmacología cuando en realidad este tipo de trastornos tiene más que ver con el contexto social, con el contexto económico, con el contexto geopolítico en el cual todos nos desarrollamos y no justamente con una patología que requiere de una molécula para curarse. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Seguimos en Punto de Partida.